¿Qué tal amigos de TiempoFuera.mx? Nos encontramos en la Academia DC Delincuentes Zacatecas para conocer a uno de los gladiadores zacatecanos, el Teco Quiñones. Acompáñenme. Bueno, ya estamos aquí con Teco. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes también por venir y por seguir apoyando a este movimiento de Isimalilla. Bueno, primero platícanos para todos aquellos que no te conocen, ¿quién es Teco? ¿Cómo surge Teco? Ya es una larga historia porque he seguido un camino a base de sacrificio y mucha felicidad que siento que es lo que más me identifica, que hago todo con una sonrisa, una alegría y más por un deporte, ¿no?, de combate. Y pues soy un peleador profesional de artes marciales mixtas, así que ya ranqueado a nivel mundial, internacional, en la liga más grande del mundo que es la UFC. ¿De dónde surge el apodo Teco? Ya muchos sabemos la historia, pero ¿de dónde viene? Pues ya es un apodo desde chavito, fue la temporada que era futbolista y se me hizo llegar a dar como las pruebas a ver si quedaba yo en un equipo que eran en aquel tiempo los Tecos, que ahora ya son los mineros, ¿no?, aquí en Zacatecas, el destino. Y pues de ahí el apodo me siguió que el tequillo y el teco y el tecolote y pues ahí está un tecolote del desierto aquí representando al Estado, ya. O sea, México entero, ¿no? Y a toda la Malilla también. Bueno, el teco regresa de una pelea ya dentro de la UFC, una pelea de cómo fue la preparación, ¿quién está detrás del teco para llegar a esa jaula? No, pues ahora sí que fue la primera victoria, ¿no?, desde la Malilla y pues fuerte y fue un trabajo duro que... O sea, como tú dices, no, nada más se vio el peleador ahí pateando, golpeando y ganando, pero es todo un equipo que tengo detrás mío y pues que me apoyó y estuvo siempre conmigo. Bueno, primero que nada, mi carnal, ¿no?, que es el que siempre ha estado conmigo eternamente en este deporte y seguimos los mismos pasos, los mismos años llevamos en el deporte y es mi mejor compañero. Luego también se fue el Gato, el Diego Baltazar, aquí también alumno mío, se fue para Tijuana, estuvimos en Tijuana, en el Entram, que ya también somos... También es como mi segunda casa allá en Tijuana, es parte del... Ahora sí que pues ahí es donde tengo mi equipo para entrenar ya para las peleas de UFC, ¿no?, porque también tengo la oportunidad de entrenar en Alliance, que es otro equipo de MMA fuerte, que es en Chulavista, en San Diego y pues ahí con Formeno, todo un equipo grande de... de grandes profesores, compañeros, alumnos, también que fue el Gato, y pues creció, ¿no?, y el equipo dio resultados, más bien todo el trabajo y gracias que se dio la victoria que tanto ya necesitábamos. Bueno, y hablando de ti, ¿cómo fue tu preparación? ¿Qué tuviste que trabajar? ¿Más pelea arriba, más pelea abajo? Ya conociendo a tu rival, que era el Chimi, ¿cómo tuviste que prepararte para la pelea? Pues, pues, sabía que mi rival era un fuerte striker, un fuerte peleador en la parte de arriba y trabajé su contra, ¿no?, trabajé su... así que su más... su debilidad, que es el piso y yo sabía que llevándolo al piso y... tengo hasta tatuado, ¿no?, jiu-jitsu en el pecho. Me gusta mucho también la pelea en el piso. A la gente le gusta el trompo, pero lo padre es que puedo descombinar todo, ¿no?, y entonces llevé el piso, la pelea y se dio, y se dio rápido. Yo no esperaba que fuera tan rápido porque reconozco que el rival era fuerte y en especial duro, ¿no?, como eso, la malilla así mexicana, ahora contra un latino que también igual de malilla, pero un latino. Y se me hizo duro, pero en especial ese fue el trabajo, ¿no?, que sabía que su piso era débil y lo trabajé y se hizo la victoria. Ya, por último, esa experiencia que es caminar por el túnel que te conduce hacia la jaula, ¿qué les puedes decir a todos tus seguidores? No, pues es el camino de los sueños, ahí lo llaman, ¿no?, el túnel de los sueños, porque te visualizas siempre esa situación, ¿no?, de, de, ya cuando vas rumbo a la catedral o al octágono, lo mejor que puedes hacer, ¿no?, entonces es el túnel de los sueños. Bueno, toda la malilla mexicana que les encanta también el trompo, pues ya saben que se puede llegar lejos luchando y trabajando duro. Gran ejemplo. ¿Nos podrías hacer una demostración ahorita de algunos golpes o algunas técnicas? Claro. Bueno, sé que vamos a hacer una serie de dinámicas. Yo te doy una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente o qué significa para ti. Claro. ¿Fútbol? Mi infancia. ¿Malilla? Mi familia, mi equipo. Zacatecas. Mi estado, ¿no?, y, pues, mi tierra y mi herencia y todo. ¿UFC? Este, pues, mi trabajo, mi vida y mi pasión. ¿Sexo? Este, también, parte del trabajo, ¿no? ¿Religión? Pues, la religión malilla. ¿Mujer perfecta? La que me entienda y la que, pues, quiera, así que conocer bien a la malilla. ¿Mayor sueño? Campeón, ser campeón del mundo y, pues, en la UFC. ¿Bigotes? Este, pues, zapata y mi herencia. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Teco, por recibirnos aquí en tu casa. Esperamos regresar pronto. No, pues, gracias a ustedes y, pues, hay que hacer la patadita, ¿no?, de, de ser el primer, por así que deportista zacatecano. La patadita de la buena suerte porque iniciamos las cápsulas en tiempofura.mx con todos los deportistas zacatecanos, así que no olviden de seguirnos y aquí estamos en la página. ¡Va, va, va! Gracias. Gracias.